Son así como que, ay, qué bueno. No, qué bueno, con mi hijo, ni qué bueno. Por su destacada labor, nuestro compañero Piazupiño fue reconocido por el Consejo Municipal de Chacao por la Orden Óscar de Llanes, en su secundaria. Continúa la violencia, al menos 5,2 de la confrontación durante marcha en Nicaragua. Ah, el otro, el que quieres tú, en mi cartera. No, yo tengo ahí uno, ya te lo doy. Ya te lo busco. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de noticiero Venevisión Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, realizó el abanderamiento a los equipos que participarán en los Juegos Militares Army 2018. Aseguró que esta es una prueba para medir la capacidad defensiva de la nación ante cualquier amenaza. Diana Martínez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Diana. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. El ministro Padrino López señaló que los militares venezolanos participarán en 23 de las 50 disciplinas a ejecutarse en estos Juegos Militares que se celebrarán del 28 de julio al 11 de agosto en seis países entre los que destacan Rusia e Irán, que integrarán a 150 ejemplos. Amén. Amén. Aquí me están diciendo que Dios te bendiga. Amén. Henry Martínez. Vamos comenzando en este momento. Saludos a todas las personas que están conectadas a esta hora. La verdadera información que ya hablen este viernes. El condiciero. Y no se descansa. Noticias que resaltan hasta el alza de la cañoncola. La gestión de la ciudad, la más peligrosa de todas. Que la han asomado desde aquí arriba, desde el norte. Muy peligroso. Vemos con preocupación cómo el mundo se está moviendo por la diplomacia de la amenaza del garrote. De las armas, del armamentismo. Déjame buscar. De la amenaza nuclear. Amenaza nuclear. Estamos aquí, está. Pero no se busca, mete la mano. Ahí está. Mete la mano ahí. Ahí está. Está medio a la vista. Es uno blanco. O sea, una culebra. Tiene la verdad. Ese mismo. El ministro agregó que por primera vez se integrará a la Guardia Nacional Bolivariana. Más en la zona de la cena, vamos a poco. Venezuela viene participando desde el año 2015. Con esta información retornamos a contactar los estudios. Gracias, Diana. El diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, descartó la postulación de candidatos de su partido para los comicios del 9 de diciembre. Ramos Ayub adelantó que cualquier dirigente de Acción Democrática que se inscriba en los comicios será auto excluido y desmintió que la salida del partido político de la mesa de la unidad democrática esté relacionada con la intención de participar en dichas elecciones. No obstante, Ramos Ayub señaló que la actuación de Acción Democrática en futuros comicios de mantenerte el mismo Consejo Nacional Electoral dependerá de las circunstancias políticas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la Fuerza Armada Nacional alerta máxima frente a los presuntos falsos positivos que reiteró son promovidos por el gobierno colombiano. Diana Vásquez nos cuenta más. A ver, Jesús Imanca, besos, abogado Aníbal Vita también, Henry Martínez, rey Caputo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la Fuerza Armada Nacional de la Unidad 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 de la Unidad. Saludad desde Chile, dice Ricardo Martínez. Mira, estoy en vivo. ¿Con qué venimos? ¿Con qué venimos? Sobre todo el presidente de la Unidad 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 En Nicaragua, al menos cinco personas murieron este jueves en una confrontación registrada en una localidad al sudeste del país durante una nueva jornada de manifestaciones para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Las víctimas, cuatro policías y un manifestante murieron luego de que fuera atacado un grupo de al menos 300 personas que participaban en la marcha Juntos Somos Un Volcán en la comunidad de Morrito, en Río San Juan. Diecisiete personas habrían resultado heridas en el suceso que los asistentes atribuyen a paramilitares. Por otra parte, este viernes se desarrolla el segundo paranacional de 24 horas convocado por la opositora Alianza Cívica, siendo el segundo en menos de un mes. Entonces, ante la situación en el país, la OEA convocó a sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar la evolución de la crisis, que ya ha dejado al menos 351 muertos. En Brasil, el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, en prisión por corrupción desde el mes de abril, se libró de una de las siete causas que tiene pendientes en su contra al ser absuelto de un proceso en el que era acusado de obstrucción a la justicia en un asunto vinculado a los escándalos en la estatal Petrobras. La sentencia fue dictada por el juez Ricardo Leite, del décimo Tribunal Federal de Brasilia, quien halló a Lula inocente la absolución y había sido solicitada por la fiscalía, que en septiembre pasado había manifestado que no existían pruebas suficientes sobre la presunta responsabilidad del mandatario. Los cargos habían sido formulados tras que el presidente habría ordenado sobornar un antiguo director de Petrobras que ayudó a la justicia a develar los escándalos en esa empresa. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Rechazo sin precedentes.